La disminución del salario también incluye a los integrantes de los consejeros. La junta legal que integra a seis directores ejecutivos, el secretario ejecutivo y titulares de unidades de fiscalización, de lo contencioso, de vinculación y el contralor. El consejero Ciro Murayama, integrante de la Comisión Temporal de Presupuesto 2019, explicó que la reducción será del 19,6% de la retribución total anual del ingreso de los consejeros. Foto, Agencia Reforma, estamos haciendo una reducción nominal de 500.000 pesos al año, que implica una disminución en términos reales y eso tiene que ser en porcentaje de 19,6%, dijo en conferencia del prensa, tras validar el anteproyecto. Para el próximo año, el órgano autónomo pedirá al Congreso un presupuesto de 16.269 millones de pesos, de los cuales 11.303 millones serán para la operación del organismo y 4.965 millones para partidos políticos. La consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión, expuso que el recurso del próximo año se utilizará para el desarrollo de cinco procesos electorales locales. El órgano autónomo pedirá al Congreso un presupuesto de 16.269 millones de pesos. Afirmó que el cálculo es austero, que no compromete la autonomía del instituto y el respeto a los trabajadores. Recalcó que es el presupuesto más bajo desde la creación del INE en el 2015 cuando se ejercieron 15.880 millones, en el 2016 se utilizarán 13.301 millones, en el 2017 de invirtieron 11.902 pesos y 18.046 millones. En esta nota. ¡Gracias!